Hola mi gente mágica, acá están las astro noticias y el reporte energético del día de hoy. Hoy tenemos la luna ya entrando en Géminis, preparándose para la luna nueva que vamos a tener mañana. Hoy está haciendo un sextil al Neptuno, la intuición, el crecimiento, la espiritual, la empatía. Te va a costar un poco concentrarte. Eso sí, trae que no quiero resumir muchas responsabilidades, quiero pasar bien, quiero disfrutar, quiero ir. Para actividades espirituales es excelente, momento para tratamientos del cabello, tratamientos de la piel, para poder resolver cosas que tienen que ver con malentendidos de la familia, compañeros de trabajo. Sacar obstáculos en esa parte de relaciones está estupenda. La luna en conjunción a Urano, conjunción a Júpiter, a Mercurio. Mi vida, la luna está queriendo que hables, que te expreses, que vas a estar con optimismo. Como que fluye las cosas con un toque de transformación. Y el color del día de hoy son los colores amarillos marrones. El horario es a partir de la 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Por el otro lado, te cuento de que el incienso, que hoy tenemos que hacer un incienso compuesto, es entre anís, clavo de olor y menta, para desbloquear, purificar tu campo energético, porque salió en el reporte energético el cuervo. El cuervo es un animal sagrado para la cultura nórdica, Odín, son sus mejores aliados. Le cuenta todo lo que está pasando. Es el que vuela en el mundo humano y en el mundo espiritual. Tiene gran conectación con lo que es la renovación, la transformación. Y salió el otoño. Lo que está pasando. La situación que no salió como tú quieres. El querer controlar algo no te va a llevar a nada. Suelta, así como los árboles sueltan sus hojas, que ya no las necesitan porque se van a renovar, renueva, pierde el miedo, porque esta situación la necesita para enfocarte en otras cosas. Lo que te está viniendo por mal terminará en bien. Por lo tanto, no tengas miedo. Esta es una parte, una etapa para que tú puedas ganar. Recuérdalo, sé el árbol, libérate de esos miedos, transformate. Recuerda que si quieres saber qué ritual puedes hacer para la luna nueva, tienes que ir al canal de Divina Luna en YouTube. Ahí lo encontrarás. Mucha luz y bendiciones.